LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Las portadas de todos los diarios internacionales, los blogs a través del internet, las páginas digitales, los portales noticiosos de la internet, las redes sociales, porque Venezuela es un país que llama la atención. Es un país que llama la atención en el pueblo de cualquier país, llama la atención en las grandes potencias por precisamente el gran potencial que tiene Venezuela debido a su altísima, elevadísima récord en el mundo producción de petróleo crudo día tras día. Algo que necesariamente el propio gobierno de Venezuela debería explicarle a su pueblo. Nicolás Maduro necesita explicarle de forma creíble a su propio pueblo venezolano cómo Venezuela es el principal país exportador de petróleo en este hemisferio y que los venezolanos prácticamente no tengan con qué comer. Nosotros sabemos el por qué. Esto de prácticamente facilitar la vida a otros países a cambio de un poderío político históricamente es lo que en las últimas dos décadas, a la última década y media, ha causado este negativo impacto de que Venezuela sea un país sumamente poderoso hacia lo internacional y un país suma, inmensamente débil a lo interno del propio país. Pero esos son asuntos que deben resolver los venezolanos. La situación de Venezuela, contrario a lo que muchos quisieron pensar, quisieron manipular sin que esto signifique ninguna simpatía nuestra hacia Nicolás Maduro, yo no simpatizo con Nicolás Maduro, con él como presidente, como persona, no lo conozco ni me interesa para nada. Pero el manejo de la economía de Venezuela ha sido un absoluto desastre. El propio chavismo hizo lo mismo, se ganó el favor del pueblo. Pero, ¿a cambio de qué? A cambio de entregar la riqueza petrolera de Venezuela, sacrificando los niveles de vida de todos los venezolanos o de casi todos los venezolanos. Entonces, señoras y señores, ¿quiénes están aspirando a derrocar a Nicolás Maduro? Justamente, los remanentes de las situaciones y las personas que llevaron a Venezuela a elegir a un Chávez. Las personas que fueron los responsables de que un Nicolás Maduro esté en el poder. ¿Acaso olvidamos la corrupción protagonizada por Carlos Andrés Pérez? ¿Acaso olvidamos que la situación de Venezuela se tornó parecida a la de Singapur y a la de República Dominicana? Que los ejes de corrupción desde el Estado fueron justamente los que llevaron a que hubiese un cambio repentino y radical. Las mismas personas que convirtieron a Venezuela en una vergüenza internacional desde el punto de vista de la corrupción son los que quieren volver de nuevo a manipular, a manejar, en base a intereses foráneos, la riqueza del pueblo venezolano. Bueno, lamentablemente o no necesariamente tengo que usar el término lamentablemente. Realmente, hemos dicho en otros de nuestros programas, en redes sociales, aquí en el propio canal, en nuestro programa Dígame Usted, desde el primer día dije, aquel golpe de Estado que permiten la vida al presidente que están intentando derrocar durante 24 horas o que no lo sacan, no lo montan en un avión y lo sacan a un país que lo acepte como asiliado, no prospera. Ahora, un país donde no se cuenta con el 100% de los militares para derrocar a un gobierno es un golpe de Estado absolutamente fallido. Un intento de golpe de Estado protagonizado por un embustero, por un vividor, por una persona que no es coherente en sus propios actos y en sus propias palabras como es Juan Guaidó, que le niega al pueblo dominicano haberse reunido con aquellos a quienes intenta derrocar por influencias extranjeras, lamentablemente no tiene absolutamente ninguna posibilidad de concretar este eventual golpe de Estado. Esa es la realidad que nosotros, por lo menos a la hora de hoy, estamos viendo en Venezuela. No sabemos hasta dónde vaya a evolucionar, pero no se les olvida ese concepto. Ningún golpe de Estado que pasa de las 24 horas sin asesinar al presidente que se intenta derrocar o sin montarlo en un avión como asilado hacia otro país logra prosperar porque lo único que pueda lograr eventualmente cualquier intentona de golpe de Estado es dejar de una forma más consolidada al régimen que intentan derrocar. Ese es nuestro criterio y si lógicamente va evolucionando, eso lo veremos y también lo comentaremos. Por hoy solamente me resta invitarles a que, como de costumbres, permanezcan siempre en contacto con nuestro canal de YouTube, el cual encuentran bajo el nombre Luna TV Canal 53. Ahí está toda nuestra programación, están las secciones de comentarios para que opinen y pueden lógicamente compartir nuestra programación con otras personas. Y al marcar la campanita, al suscribirse van a recibir las notificaciones de cada nueva emisión. Por hoy nuestro deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén o a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.